¿Te acordás que en una época? ¿Te acordás que los chefs eran todos franceses? Eran todos franceses los chefs Acá también Decime que termina siendo el escorpión O no terminamos el vídeo 8 segundos quedan ¡Esa! Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Somos Los Chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar A comerciales clásicos Colombianos Desde 1958 a 1995 ¡Ah! ¡Viejos! ¡Viejísimos! Comerciales de 30 años de hace 30 años ¡Uy, viejísimos! De hasta hace 30 años A ver si alguien se los acuerda, no sé Habrá gente que esté ahí Viva acordándose entre los seguidores Si alguien estaba vivo En los primeros comerciales que vamos a ver Comente ahí abajo Sí, yo los vi Por la tele blanco y negro Claro, la tele que le pegamos así para que agarre Así que vamos a ver Son comerciales de hace 30 años 30 años para tránsimas a su vez ¡Ay, sí! Vamos a ver si Si hay alguno que se haya visto acá ¿Cómo era la... Hacer algún producto? La... La publicidad antes, ¿no? ¡Claro! Vamos a ver Sí, yo creo Vimos uno de comerciales Pero era creo que de los 90's Claro Y 80's, 90's Y era parecido a lo que veíamos acá Así que vamos a ver Algo, algo Siempre algo encontramos ahí Para comparar A ver Si usaban las mismas estrategias Porque ahora siguen usando las mismas estrategias para todos O sea, lo que ustedes ven allá en comerciales Lo vemos nosotros acá y así O sea, siempre debió ser igual Y ahora nada más que te escuchan por todos lados Y si vos buscaste viaje a Cancún Ahora te aparece viaje a Cancún por todos lados Hay otros tipos de herramientas Así no va Así no va Así que bueno, gente Me quedé pensando Si quieren apoyar acá No Vamos, vamos bien Gracias a los chicos de Retro Sound Retro Sound TV Bien Retro Sound TV Que nos dejaron reaccionar a los videos Ahí nos contactamos John nos dijo Si, métanle nomás Dale pa'lante Dale pa'lante Y acá estamos Así que gracias a ustedes por Muchas gracias Dejarnos reaccionar Muchas gracias Vayan al video original Si no quieren escucharnos a nosotros Y ya ven como voy a estar en el día de hoy Pueden ir al video original A verlo sin que cortemos Sin que digamos nada Porque cuando estoy medio así Y cuando empiezo a hablar Es como que hay un concepto en Argentina Que se dice quemado Estar quemado O sea, viste como Como se llama Porn out Cuando estás con ti Sí, está bien No da más Javi del día de hoy Bueno, así está No podemos más No se puede así Y si quieren apoyarnos a nosotros Pueden suscribirse gratis En el botón que está ahí abajo Pueden ser miembros del canal O apoyarnos mediante Patreon En patreon.com barra chuncano Casi digo lo del final del video Como estamos hoy Casi digo lo del final del video Que digo siempre Bueno, vamos a ver Un corpiño Un corpiño Bracier le dicen a ustedes Nosotros le decimos corpiño Corpiño Mirá vos los corpiños Así con los picos Mirá vos Que uno se viene enterado De grande Subí de endulzar Frunas Noel Debe probar La que es negro Yo no veo nada A ver Carapelo Fruna Fruna Una galletita Un caramelito Un dulce Me da la impresión Y en la despertina Agatel Manuel Y ofrezcale Frunas Frunas Noel Mirá vos Frunas Noel Un caramelito Me da la impresión La cigüeña Fla 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 Por fin Llega a Bogotá El quinteto Fla Aguardiente Antioqueña Aguardiente Aguardiente Antioqueña Estaban ahí a full Llega a Bogotá La Aguardiente Antioqueña Estaban los antioqueños A full exportando A Bogotá Bogotá Y Dinamarca Y también Ron Medellín Añejo Bóloga Montescaya Y cremas de menta Y café Productos De la fábrica De licores De Antioquia Aguardiente Antioqueño Ah Fábrica de licores De Antioquia El Fla Aguardiente Mirá vos ¿Por qué será Que cada día Más y más mujeres Ya veo el Fla Dígame En alguna camiseta De fútbol El Fla Ahí auspiciando Al atlético O alguno Usan Top Sencillamente Porque Con top Es como Un jabón en polvo Mirá Funcionaba tan bien Que hasta se lavó La publicidad Mirá No se ve nada Para Ahora que me estoy Acordando de esto Yo ya me había olvidado Que usábamos jabón en polvo Jabón en polvo Antes acá Ah si Si usando Hay gente que usa jabón en polvo Pero nosotros De tantos usamos líquido Ah no Si Y ese jabón en polvo Era el otro Y ya me encajas Ese era el de El de lavado a mano Ah claro también El que si 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 No el matic No El matic Es el del lavarropa Al contrario El que si te equivocas El lavarropa Explota ahí Bueno eso decían Eso decían Incomprobable Por las dudas Nunca le pusimos el que no era O alguna vez si Yo reconozco que alguna vez Me equivoqué Cuando nos fuimos a ir juntos Alguna vez compré El que no era matic El que no era para lavarropa Pero no lo llegué a usar Guau Se equivoca el que hace Comparable Únase a estas felices amas de casa Lave con top El resultado es Del otro medio Crece cuando tiene que ayudarnos Económico a la hora de gastar Y potente Cuando tenemos que pasar Por todo esto Y porque nos lleva seguro a todos El Renault 4 Que grande Ya se van a venir Los puros criollos Renault 4 Es un Renault 4 ¡Arigo! Tuvo todos los autos del mundo Si tuvo un Renault 4 Después lo vamos a ver Uy mirá Se vino el color Cuando él da todo lo que tiene Usted siente el sabor de su música El que tiene sabor Siempre tiene Cool ¿Qué estabas a matar? Cool No lo recuerdo Pero puede ser ¿Se acuerdan la época No sé La época De la propaganda De la publicidad De los cigarrillos Ah sí Los Camels Los Camels Una época era la publicidad Eras un gringo En Texas Eras un gringo En Texas Pero devaluado Todo con la moneda Pero se acuerdan Que era tan normal Pero eras un gringo en Texas Era tan normal La publicidad Hoy no Ah no Nosotros La publicidad De Camel De Malboro Del gringo Nosotros en los 90 Teníamos el 1 a 1 Éramos No pero El que te quiero decir Era normal La publicidad De los cigarrillos Hoy en día No Hoy en día No Es más El paquete de cigarrillos No sé en Colombia Pero acá en Argentina El paquete de cigarrillos Tiene La foto De las consecuencias De la mala conducta De fumar Y que los pulmones quemados Y que el pie No sé Todo muerto Eso tiene Eso tiene La cajita Hoy en día En Argentina La foto O sea No te dan ganas Ni de A mí no me dan ganas Ni antes Menos ahora Al que no fuma No le dan ganas Al que fuma Me parece que no importa nada Bueno sí Hay gente que tapa Claro Sí Vamos a ver Otra guardiente Esa Y tan full Cristal El suave sabor Que alegra a Colombia Alegre con cristal Sentió que raro Nací ojo de antes Que eso Que por ahí Todavía de un ojo Tenías que tener una cosa ¿Qué es esto? ¿Una cola cola? ¿Una cola cola? Ah no Pero no es Teníamos Pulisidades muy parecidas Porque acá en Argentina Hay mucha Y sigue habiendo Y había antes Y sigue habiendo Mucha imitación A Coca-Cola y a Pepsi Ah sí Entonces hay Las colas Las colas De tal cosa La Manao Pero los supermercados Tenían su propia cola O sea Ahí yo Como vi que decía cola Pensé que era Una imitación A la Coca-Cola O a la Pepsi No Pero debería ser Otro gusto Acá tenemos la doble cola Acá en Córdoba Está mejor que las otras Está mejor que las originales ¿Te acordás que en una época? ¿Te acordás que los chefs Eran todos franceses? Eran todos franceses los chefs Acá también Eran todos franceses los chefs De verdad Ay Dios Todos viejos Todos viejos Y todos hombres Y todos franceses Todos franceses La grasa sale fácil Facilito Es divertido caray Ay mirá Hasta los Hasta los ¿Qué? ¿Qué te estás riendo? Sale tan fácil la grasa Que hasta los Hasta los No los dueños me salen Pero Hasta los patrones Limpian Ah mirá Me está limpiando Sí 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 Así Y revolucionistas Causantes Con fácil La grasa sale tan fácil Que todos quieren Lavar la losa Mi sartén La labor ¿Conoces el copete Y estos ojos? ¿Qué alf? ¿Qué alf? A ver Soy el viejo Alf Ahora me tendrás En el álbum Que traje de Benbar Con todos mis amigos Con videos No Acá no estaba El álbum de Alf ¿O no? No sé No, no puedo creer Javi era fanático De Alf Habría que ver Pablo Molinari Si no No sé si no mostró Algo de Alf Me parece que estuvo El álbum de Alf Yo no lo vi Me parece que estuvo El álbum de Alf Ay, para esa foto Me parece Me parece que estuvo Es verdad Gatos Estaba bromeando Por 50 pesos El sobrecito Y recuerda Es un álbum Prohibido para gatos Alf Alf Está bueno Era Pa Los 90 Era Era pa Es de los 80 Pero calculo que el álbum De los 90 Nosotros Lo veíamos Para eso es una actriz Que la vimos en novelas A ver Es la que hacía de Decilo De Escalona Y la que hizo De la madre En la novela esa Que Parezco los viejos Que no saben decir las cosas La actriz esa De la novela Que La enamoraba el otro Que no te gustó Margarita Rosa De Francisco Que el mexicano ¿Te acordás? Por eso, esa Sí, ella ¿Seguro? Sí 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 Ay, claro Es la de También de cosas La de la original De Café con Aroma de Mujer Pero yo dije Escalona Pero estaba en Escalona Ella no No me acuerdo Yo me acuerdo En Café con Aroma de Mujer Mira lo que era Mira Carlos River Ah, era como Acá Un lugar de Comprar todo Casatilla La felicidad del hogar Empieza en la tercera feria del hogar Del 10 al 25 de septiembre Un millón de artículos A precios de feria Casatilla De Narváez Colombiano ¿Qué piensan ustedes De Narváez Por allá? ¿De Narváez es colombiano? Sí Después se candidateó acá Con Macri Y todo eso Hace como 15 años atrás ¿De Narváez es colombiano? ¿De Narváez es colombiano? ¿Qué sacaste eso? De Narváez es colombiano Que lo confirman Nuestros seguidores ahí Y Casatilla Vos habías hecho una propaganda De que le habías diseñado algo ¿No? Casatilla De Narváez ¿No viste que allá también En algún video que vimos Decía Casatilla? No, ni lo puedo No lo creo ¿No? Te juro que no Ni sabía Mirá Uy, está envejeciendo La droga Destruye tu cerebro Ay, esas propagandas ¿Te acordás que era propaganda? Sí, sí Acá había mucha propaganda De alcohólicos anónimos Sí, la velocidad del volante mata Y todas esas cosas El cinturón ¿Qué época? Luchemos por la vida En la que había que hacer Mucho énfasis En ponerse el cinturón Se diría que hoy es una cosa Sí, sí Que no se le insiste a nadie Pero en esa época Por esa época por ahí Tanta publicidad hizo Que nosotros Digamos O sea No está la opción De no ponérselo Y bueno Pero por esa época Sí, es verdad Por la dignidad del hombre Banco cafetero Con el nuevo batilado Yo, el batí heladero Así de rapidito Te convierto En un heladerito Porque preparar batilado Amiguitos Es cosa de niños ¿Te acordás Una sorpresa Porque nuevos sabores son Nuevo batilado Batilado Se le cambia mucho la voz A la café que hacía Era todo doblado Su propósito Es la grandeza de Colombia Vale La Federación Nacional De cafeteros de Colombia Es la unión De miles de colombianos Que transforman el café Fruto de nuestra tierra En beneficio de todos Creando infraestructura Promoviendo la salud Desarrollando educación Para las actuales Y futuras generaciones Promoviendo la diversificación De productos Y prestando asistencia técnica Para que los cafeteros Cuenten con nuevas posibilidades Es la Federación Nacional De cafeteros La que promueve Nuestros intereses En el mercado internacional Del café Y lleva con orgullo Nuestra imagen por el mundo Federación Nacional De cafeteros de Colombia Más que una empresa Una empresa Ah, viste Lo teníamos visto Hace lo Creo que no Por ahí lo vimos En la otra publicidad Un perfume Un perfume nacional Ah, maquillaje Maquillaje Jolly Mirá Un día donde usted Puede encontrarse Con los mil protagonistas Del siglo XX En El Espectador Desde este domingo Todos los domingos Coleccione los pasículos Todas las semanas Mirá El Espectador Está haciendo historia Para comer Marimoto 3 Como saborearlo Una vez en la boca Sentirá deseos de morderlo Pero no Primero unas puertas Para saborearlo saladito Y cuando la ansiedad Sea irresistible Pártalo Hasta que lo terminó De decir Me lo comí todo O sea 30 años después No tenés La ansiedad La ansiedad No te hace Saborearlo Saborealo Ah El Mani Marimoto Este Mani Es lo que decía El que decía No me acuerdo Si Lucho Torres Que no se Habían dado Al elefante ¿No era? El chiste Os estoy diciendo Cualquier cosa Sí Vamos a mandarle Cualquier cosa Creo que sí Gelatina Royal Es mi preferencia Ah Esa la vimos la otra vez Gelatina Royal No sé si la misma propaganda Pero si la gelatina No solamente vimos La foto Me re fascina Me re fascina Es la misma cajita Que había acá Sí, sí, sí Los gelos Sí Esos romanos También había acá Parecidas así Los frutti loops En realidad Me parece Sí Los frutti loops Sí Mirá Los frutti loops Fortificado con C Vitamina C y hierro Proporciona el 100% De vitamina C No creo Frutti loops Los lápices Puede ser acá también Esa marca no la conozco Pero viste que a veces Le cambian el nombre Eso Pero las publicidades Poder castren acá No, pero esos son los importados Por ahí estos son Como los de acá No acuerdo Había una marca Que era de acá De chico No me acuerdo Yo siempre tuve Ay Dios Había una marca Que era de acá No me acuerdo Había una marca Que era de acá Que decía color De lápices Bueno, ya nos sabremos Algo de los castillos Ah, no, eso era Faber-Caster No, el que tenía plata Compraba Faber-Caster Bueno Y después había otro Que compró Los otros Que no me acuerdo Como se llamaba Ah Había uno que era Greencaster Que ya era como La invitación Ah, ese sí, sí Había uno Pero yo Pero el que no me acuerdo Es otro Que no me acuerdo Bueno, no importa Y porque no lo comprabas Porque vos seguro Comprabas a Faber-Caster El que lo dice Lo es Ah, el Eficien Para las patas Ah, tenés razón El pueblo para las patas Eficien Tienes razón ¿Te acordás? Que tenía una forma rara La cosa Eficien Sí Y está en los Global Trotters Qué época, ¿no? Que había premios en las tapas Sí Te ganabas tal cosa Juntaba dos, tres cartones Te ganabas otra cosa Acá, hoy en día Vos te lo compras Y por ahí te compras esto Y viene con un cosito acá Y vos lo haces así Y sacás Ay, mirá Antes salía menos Sí Porque tiene el precio puesto arriba Y arriba Y arriba Otra vez la No, esto es otra cosa A la colombiana Por ahí la colombiana Ahí se compró a la otra marca Los años en los que siempre tenés que ver una chica en bikini La colombiana no sé Bubalú Bubalú ¡Bubalú! Pará, pará, pará El chicle O eras fan de Bubalú O eras fan de Bubalú O eras fan de Bazoca Sí No sé Yo me parece que Era Bubalú Yo también era Me gustaba malo gusto de Bubalú Yo también Pero el Bazoca te traía la historietita Ah, sí Pero el Bubalú tenía un juguito dentro Pero el Bazoca salía la mitad Es verdad El Bubalú salía más caro El Bubalú salía más caro A mí me gustaban los Bubalú de esos gustos raros Que acá para Argentina gustos raros Sandía, no sé Por un Bubalú Manzana Te comprabas dos Bazoca Y te traía la historietita así Después te rompías los dientes con el Bazoca Porque más duro que la mierda El Bazoca era durísimo Pero Bubalú estaba barro Pero te traía el coso ese Sigue estando en Bubalú acá Yo Chicles individuales No vi nunca más Sí Sigue estando en Bubalú Chicles individuales Los chicos compran Beldén Los chicles No Olvídate Trae menos que antes igual Yo no me olvido más el día que Hice un globo por primera vez No me olvido más Fui corriendo a mi mamá Que creo que se estaba peinando el baño Y dije Mamá mirá, mirá, mirá Mi mamá miró y dice Ah, qué bueno No sé si me dijo así Pero yo no podía creer Que hice globo por primera vez Muy bien Danielita Y creo que era con un Bazoca Muy bien Danielita Vuelve a mirar la tele Creo que era con un Bazoca Andá mirá a Alfa Danielita Sí, sí, sí Ya le contó que el globo explotaba No, pero no me olvido más ese día No crees que los osos son tan curiosos Que son como para comérselos Prueba los nuevos Tavi Los osos de galleta Está bien Mirá, osos de galleta Y son Noel Como los Habría ya como los animalitos O que sigue comiendo Elena Que comía yo cuando era chica Las galletitas se comen Elena Con esas bolas Las galletitas acá Cuando yo era chica Hay unas galletas Que siguen estando Hasta el día de hoy Que son con forma de animalitos Que nunca se pueden descifrar Que animalitos son Son esas galletitas Tipo las manón Las de leche Por así decirlo Pero tienen pelotas De colores así Que son galletitas Maniadas Durísimas Que los chicos se comen Y después dejan la otra galletita Tienen esa forma Pero son esas galletas Que hay de chicos Que hoy siguen estando No sé si estos ositos Siguen estando hasta el día de hoy Esa que le compramos a Elena No tiene forma Porque yo creo que ya los moldes Ya se le gastaron los moldes A la gente Daño el pedo Calcetose Porque calcetose Es un verdadero complemento alimenticio Que con sus vitaminas Hierro y minerales Le proporciona una buena nutrición Porque es su hijo Dele calcetose Un verdadero complemento alimenticio Ah, pero es como un cacao Con un Nesquid Que tenía algo O era algo preparado aparte Calcetose Parecía como Sí, parecía como un coso Un Nesquid, ¿no? Sí, pero como si fuera Algo más que nada Preparado aparte No como la leche Que tiene algo Ah, claro No como el Nesquid Que tiene cositas El deporte No, sino que era como Algo para Una proteína No sé cómo decirlo Hoy en día Van cams Van con sardinas seleccionadas Sardinas Van con aceite importado Van cams Van con todo Van cams Van con lo mejor Van cams Mirá Sardinas Un Nesquid Exijanos Contramarcados Creo que nunca Cominaron Nesquid Con las nuevas Conexiones Piralados Y doble argolla Del Cid Llega la alegría De estudiar De la mano Contigo Para los futuros Profesionales La U Del Cid Fiuuchi Carguito Moda color Y sentimiento De juventud Graffiti Para estudiantes Con imaginación Sport jeans Tus compañeros De clase Y el cabezazo Del año El pibe Valderrama El del pibe Sería más caro Cid Y ahora El cuaderno Doble argolla Super O Cuadernos El Cid De la mano Contigo Que lindo Me gustaba Comprar cuadernos Esas cosas Britania ¿Y será cerveza? Ah no ¿Qué será? No, otra vez O agua Agua parece ¿No? Agua 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 El líder Todo Que tal Uy se tiró Con la ropa Agua Parece En paz Agua 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 Parece Parece la publicidad Que incómodo Tomar Agua de una botella De vidrio Incomodicio Parece la publicidad Del Lorax Cuando vendía en el aire Sí ¿Viste? La publicidad En el Lorax Cuando vendía en el aire Embasado Novia en el aire Novia en la playa Las propagandas Antes tenían de todo Un montón de cosas juntas La chica con el caballo ¿Viste? O sea Por ahí allá Por ahí allá Sí Pero acá En Mar de Plata No hay Un caballo No va nadie A caballo Ahí Me acuerdo que mezclaban Todo ¿Viste? Meclaban esto Lo otro En 1994 La Copa Mundo Se jugará En los Estados Unidos Equipos de todo el mundo Competirán a lo largo Y ancho del país Cuando la Copa del Mundo Eligió su línea aérea oficial Nombró a American Airlines La línea aérea Que conoce mejor Los Estados Unidos Sin cambiar de línea aérea Usted puede volar Con American Airlines A más de 200 ciudades En los Estados Unidos Ninguna otra línea aérea Conoce mejor Los Estados Unidos Que American Airlines No me quedó claro Si era American Airlines O era ¿Quién es ese? ¿Qué está bien? ¿Cómo eran las propagandas De antes? Este lo vimos en la otra ¿Cómo eran las propagandas De antes? Que parecían los famosos Que parecían los jugolistas No Pero ahora también Sí Pero antes más Pero el chico se sorprendía Iba a comprar almacén Pero ahora aparecen diciendo Jugate toda tu plata En No Ni en Pepe En alguno de estos Jugate a toda Hacé propaganda Igual que cosa menores ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los frescos frutinos Son ricos ¿Quién sería el arquero? Javi Pará, poné pausa No, ya lo vimos No, yo no lo vi Sí ¿Lo vimos en la otra? Sí Sí No me acuerdo Sí A ver Es el que los argentinos De Ordóñez Le enseñaron a atajar Ah, sí El escorpión Se lo enseñó Es verdad Ordóñez El Ordóñez argentino Me gusta Diguita ¿Ya ves tu papá? Decime que termine haciéndole por peor O no terminamos el video Ocho segundos quedan Esa No me acordaba De pura frescura No me acordaba Que en el otro video lo vimos Bigotito tenía Un bigotito Sí Bigotito Pedito Ochentoso mal Qué época Estuvo muy bueno ver Desde esa época de antes De las de blanco y negro Hasta que llegamos Más o menos Después de este Podrían enlazar el video Que hicimos antes De las De las Publicidades Porque más o menos Viene después de esto Que el video que hicimos antes De las publicidades También es del canal Retro Sound TV Así que retroactivamente Retroactivamente Porque ese video fue Lo vi hoy Para no poner el mismo Porque por ahí Yo qué sé Por ahí me equivoco Ponemos el mismo de vuelta Fue el 12 de agosto Del año pasado No íbamos ni un mes de chuncano Todavía no pedíamos permiso Así que Gracias retroactivamente Retroactivo Porque te agarramos un video Sin pedirte permiso Te pedimos perdón Pero es como que vamos cumpliendo Vamos cumpliendo Con los videos Que reaccionábamos Al principio Que por ahí No pedíamos permiso Y vamos cumpliendo Ahora Lo podemos hacer Es que era como la serie Vivíamos sin permiso Claro Claro Los argentinos No piden permiso En lugar de los ricos No piden permiso Pero acá estamos Acá estamos Retroactivamente Agradeciéndole Estuvo buenísimo el video Me encantó Muy bueno Pero como eso les decía Me gustó mirar Más de antes ¿No? Del 50 Del 60 Pues es que seguramente Tal vez Poco se acuerden Vayan al canal ahí De Retro Sound TV Que hay un montón De intros Después por ahí Un compiladito Yo hago un compiladito Para que reaccionemos Acá de intros De telenovelas De cosas De series Intros cortitas Recuerden que antes La música de la novela Era wow Sí En Argentina La música de la novela La hacía el Paz Martín La hacía no sé Ricardo Montaner O sea Eran wow Las De no Eran tremendos Estaría bueno ver eso Me gusta Me gusta Por ahí algún compilado Pero mientras Pueden ir a ver Ahí al canal Original Así que bueno Gente Espero que les haya gustado A mí me gustó Sí Denle mucho apoyo No puedo decir Que me haya gustado Más que el otro Porque el otro Lo vimos cuando No entendíamos Una vaina No entendíamos Una vaina Es más No le quiero abrir el video Porque por ahí Estoy un poco más flaca Y no quiero mirar Estábamos contantes No me quiero deprimir Estábamos contantes No me quiero deprimir Si sos nuevo Nueva en el canal Y no conocés a nuestro hijo Vayan a ver el video Que se lo voy a dejar En la descripción En la tarjeta Él salió en el video Ahora mide Como dos cabezas más Ahora es más grande Así que les digo Que ya está más alto Que nosotros Ahora es más grande Así que bueno Gente Gracias por acompañarnos Hasta aquí En este video De hoy Suscríbanse al canal Activen la camita Si les gusta el video Comenten lo que ustedes quieran Ahí abajo Y nos vemos en estos días Con un video nuevo Adiós Adiós Adiós